¿Qué le parece el nombramiento de esta persona que ha tenido declaraciones bastante desafortunadas como decir que el terremoto en Chile o el fenómeno del niño es castigo divino y que se impone al enfoque igualdad de género? Y se está criticando mucho los nombramientos del Ejecutivo y está bien que los critiquemos, por supuesto que está bien, pero también podemos criticar lo que ha pasado en el Parlamento. ¿Qué piensa usted? ¿En manos de quién está esa comisión? Bueno, sí, creo que es un momento de mucha preocupación, porque creo que así como en el Ejecutivo podemos cuestionar, como tú bien señalas, algunas designaciones. Igual creo que en el Legislativo también debiéramos de buscar entre los diferentes representantes y partidos quienes tienen las mayores competencias y donedidad, diría yo, ¿no? Y están ahí varios partidos para comenzar, el Partido Perú Libre que tiene en sus filas una buena cantidad de maestros nosotros, como el Partido Morado Igual y Acción Popular. En general creo que se ha llegado a esta elección por un acuerdo previo de la mesa directiva. La mesa directiva presentó una lista de propuestas de distribución de comisiones que en realidad por más que hayamos votado, la mayoría de los votos los tenían ellos. Entonces también creo que así como preocupa quienes puedan presidir las comisiones, en este caso la Comisión de Educación, igual esto es parte de la democracia, ¿no? Entonces por mayoría han ganado la comisión y los que estamos integrando las comisiones, en mi caso yo estoy como titular en la Comisión de Educación, creo que estar alertas ante esta preocupación y ante estas señales de posiciones sobre algunos temas que no compartimos. Y ya será parte de la dinámica parlamentaria también defender determinadas posturas, defender las reformas, explicar. Yo siempre parto por pensar que podemos entendernos que hay muchos temas efectivamente de posiciones que cada uno trae, pero hay que buscar siempre los acuerdos pensando en el bien común, ¿no? La educación con enfoque de igualdad no es un capricho, no es algo que se le ha ocurrido a alguien. La educación con enfoque de igualdad es un asunto de derechos humanos, más en una sociedad como la nuestra, donde tenemos niñas, adolescentes, embarazadas, producto en la mayoría de los casos de violaciones del entorno familiar, del entorno más cercano. Entonces tenemos realidades muy duras, ¿no? Por las cuales creo que tenemos que ponernos de acuerdo. Eso preocupa siempre, pues, este tipo de comentarios, pero nada, hay que hacer política haciéndola, ¿no? Entonces generando también estos debates y estos acuerdos. Por supuesto, pero es como parte del tipo que demandó al Estado peruano justamente para traerse abajo el enfoque de igualdad de género, un proceso que todavía no culmina. Sí, pero a la vez la judicialización del enfoque de igualdad de género es un proceso que ya tiene una sentencia, incluso el Tribunal Constitucional, ¿no? Quien reconoce que efectivamente es el Ministerio de Educación el rector de las políticas educativas, porque ahí la denuncia, de alguna manera, lo que se ponía en cuestión era si era la familia o era el Estado, ¿no? Entonces, en este caso, el TC ha zanjado señalando que es el Estado que tiene un rol garante de derechos y que el enfoque de igualdad de género es un tema de derechos humanos. Entonces creo que ya hay sentencias como estas avanzadas, pero aún nos falta, pues, el debate político. Este es un tema de cambio de paradigmas, ¿no? Que no es fácil abordar. Hay un peligro adicional, que es, esto lo hemos tratado en la campaña, que tanto la derecha extrema como la oposición mayoritaria, como el partido oficialista, han tenido señas no solo homofóbicas, machistas, sino que tampoco apoyarían el enfoque de igualdad de género. Entonces está el tema entre dos fuegos, digamos. Bueno, el enfoque de igualdad de género está entre dos fuegos hace ya bastante rato. Y creo que vamos a seguir en esa defensa, es lo que yo te podría decir. Definitivamente los extremos se juntan en algunas posiciones y en este caso, efectivamente hay un tema de homofobia muy fuerte. Y no solamente de homofobia, sino también, en realidad, de entender el enfoque de igualdad, de hacer una educación sin estereotipos, que va en desmedro de las mujeres, porque estamos en una sociedad machista. Aquí los extremos, entonces hay que estar alertas, ¿no? O sea, porque, digamos, Perú Libre y Renovación Popular, en ese aspecto se unen, se hermanan. Yo diría que no hay que tampoco generalizar, ¿no? Porque yo lo que voy encontrando, René, y eso es, de verdad, sí me da esperanza, es que dentro, a veces, de las propias fuerzas políticas hay distintas posiciones y hay matices. Entonces yo sí confío que, además, como recién estamos iniciando la labor parlamentaria, antes de zanjar y decir tales están en desacuerdo, yo doy el beneficio de la duda de seguir conversando en el interior de las propias bancadas. Me remití a las declaraciones públicas de los miembros de ambos partidos, pero si usted que está adentro, por supuesto lo ve mejor, qué bueno que note voces distintas. Sí, hay algunas voces que yo diría que son más conciliadoras y que creo que hay que abrir el debate, ¿no? Hay que abrir el debate y hay que pensar en el bien común. Aquí no se trata, pues, de mis creencias, ¿no? O de mi religión o de la forma como yo puedo afrontar la vida en mi vida familiar. Sino cuáles son las situaciones país, ¿no? Nosotros como país tenemos una situación muy dura respecto a la violencia de los niños, de las niñas, los embarazos adolescentes, las violaciones, la ubicación de la mujer en general en la sociedad, ¿no? Vemos, por ejemplo, cuántas, solo un ejemplo, cuántas mujeres están ahorita en el Ejecutivo a cargo de carteras importantes como el de ministras. Eso te da ya una señal. Somos 49 parlamentarias mujeres por primera vez gracias a una ley de paridad y alternancia aprobada en la reforma política. No es que hayamos llegado aquí porque hay una valoración y un reconocimiento a las mujeres en la política. Entonces, todavía nos falta avanzar mucho. Y ahí te cuento que estamos lanzando una iniciativa a las mujeres parlamentarias de conformar una mesa de mujeres parlamentarias. Por eso te digo que así como preocupan todas juntas, ¿no? Así como preocupan algunas... ¿Cómo? Todas las orillas políticas. Todas, 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 ¿no? Estamos convocando a todas por el hecho de ser mujeres y de reivindicar también una agenda de las mujeres parlamentarias en el Congreso. Entonces, hay que ir buscando puentes. Creo que efectivamente hay temores, hay dudas, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. Pero en estos momentos creo que hay que ver también los matices y llegar a algunos niveles de acuerdo porque si no, en realidad, los que más van a perder van a ser los ciudadanos, las niñas, los adolescentes que están en situación de vulnerabilidad. Por supuesto, es por el país. Por último. Así es. Por último. Es peligroso, digamos, tiene mucho margen de maniobra el presidente de la comisión. ¿Podría hacer, tomar medidas o propiciar normativas inconstitucionales o que pongan en juego todo lo avanzado en materia de enfoque de igualdad de género? Mira, yo creo que aquí hay que ir con cuidado, ¿no? Una, las comisiones son multipartidarias. Hay una presencia importante de los partidos, efectivamente, que tienen mayoría en el Congreso, para comenzar con Perú Libre, Fuerza Popular, Acción Popular. Son tres fuerzas importantes que tienen mayor representación en la comisión. Así es que, y los otros partidos que tenemos también representación. Y es un tema de ir. Muchas de las cosas van a pasar por las comisiones, por la Junta de Portavoces. Hay diferentes instancias. Y creo que algo que también ha ayudado al enfoque de género, René, todo este tiempo, ha sido la opinión pública. Los medios de comunicación, las familias. Efectivamente, hay familias que pueden estar en una posición distinta, pero yo lo que veo es que poco a poco hemos ido convenciendo e informando y dando cuenta del valor del enfoque de igualdad de género. En un momento, pues, hubo una campaña muy dura de plantear una serie de mentiras y falsedades, diciendo que el enfoque de género homosexualizaba, que el enfoque de género pervertía. Y yo siempre les decía que me dijeran, una escuela donde habían visto eso. Mira, sigo esperando. Era una mentira, pero se ha generado una cultura de temor. Entonces, hay que ir trabajando también esa dimensión con las familias, pero saber también que este es un tema, sí, pues, ideológico, de formas de ver y de entender la vida. Y eso es algo, cambiar las concepciones, ¿no? No es tan fácil, pero hay que ir poco a poco haciéndolo, informando, siendo respetuosos también de las dudas y explicando por qué es que el Estado plantea, no solo en la educación, sino de manera transversal en el Estado, un enfoque de igualdad de género. ¿Y para qué es? Para que podamos convivir en igualdad de derechos y oportunidades, hombres y mujeres, sin distinción de condición socioeconómica, de color de piel, ni de orientación sexual, ni de identidad de género. O sea, lo que estamos buscando es simple, que seamos tratados como ciudadanos de primera categoría todos. Mira, algo que es tan fundamental en estos momentos que acabamos de celebrar 200 años de república, no se está pidiendo otra cosa que un asunto de derechos y un asunto de derechos humanos. Por supuesto, nos queda clarito que su presencia en tal comisión va a neutralizar una persona que es el presidente, nada menos Ricardo Maína, que no piensa así, pero con la que hay que conversar. Hay que debatir. Por el país. Así es. Y ahí me van a ver, debatiendo y planteando estos puntos de vista en representación también de una ciudadanía que tiene estas apuestas, que tiene esta forma de entender la educación y esta forma de entender las relaciones entre hombres y mujeres y el respeto a la diversidad. Muchísimas gracias, congresista. Gracias.